Hoy para nosotros es un día muy importante, es un día en el cual nuevamente la docencia, la investigación, la innovación en medicina se pone al tope de la agenda en salud pública y por fin, como venimos trabajando hace bastante tiempo, logramos la intervención del sector privado en la capacitación de nuestros profesionales de la salud. Hoy vamos a comunicar y hacer oficial la incorporación de dos entidades que son privadas en la conformación del esquema de enseñanza de posgrado en medicina en nuestra provincia. Esto es la incorporación de una plaza de residencia privada en la especialidad de nefrología. Firmaremos un convenio con el Instituto de Ortopedia y Traumatología y con Fresenius, que es una empresa donde se hace nefrología de alta complejidad, donde además se desempeñan desde hace un tiempo ya un servicio de mucho prestigio y en el que la provincia va a confiar para la formación de su recurso humano en esta especialidad. Así que contando ya con el estudio de antemano que ha hecho el Colegio de Médicos, que está representado aquí por su presidente, el doctor Luis Flores, con nuestra Subsecretaría de Recursos Humanos, que estuvo en contacto con la gente de estas dos instituciones. Hemos hecho el aval ante la Universidad Nacional del Nordeste, quien nos cobija con su tutela académica y vista que todas las partes se han puesto de acuerdo, que se han cumplimentado la ley de residentes y que ya estamos en condiciones de que se pueda dar este servicio a los médicos que quieran hacer esta especialidad, es que vamos a firmar este convenio. Agradezco a las personas que están aquí conmigo que tengan, primero, la visión de saber que la docencia y que la formación permanente del recurso humano es lo más importante en las especialidades médicas, visto que es recurso humano dependiente. Y segundo, obviamente, la intención política y empresarial, una mirada que tiene que ver con la superación y que los pone, obviamente, a la altura de estas circunstancias.